Juego, Harden Barrett, here's the pitch, le pone el bate nada más, la bola pica buena, el corredor en tercera, viene para la goma y ahí está, la primera carrera de las Águilas. Hit de Brugal, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron, alimenta la emoción de manejar llenando su vehículo con Shelby Power, el combustible que te brinda el mejor desempeño, sin importar hacia donde te lleve tu pasión, con Shelby Power, God Will. Así que un lanzamiento que se quedó alto aquí de Aaron Barrett, produce Milky Carrera, Milky Carrera la primera carrera del equipo de las Águilas.